Stromerom Blessing Es el evento Vamos a ver que podemos ganar el Stromerom Blessing Vale con 5 5 points Remover Parche Para los chips Para despertar a nuestro Digimon Con 10 points Digistorm 2 Con 30 puntos Cruster No mucho 50 points Digistorm 3 100 puntos ChaiGreymon 200 puntos Firing Plugin B.10 Con 300 puntos Firing Plugin B.2.0 Y con 400 puntos Serian nuevamente Digistorm 2 Ehh Aqui serian con 10.000 puntos ChaiGreymon B.M.Data Famer Y aqui seria ChaiGreymon B.M. Vale, bueno Y estos serian otros premios Y aqui dicen Rangerware Lo mejor Lo mejor en puntuación van a recibir estos premios Vamos a ver Vamos a ver Por preferencia un Digimon de fuego no nos sirve Por preferencia un Digimon de fuego no nos sirve La enamoran de fuego Pero el tipo este es de fuego tambien Vamos a ver Puedes recolectar fragmentos para los Mega En aventura que es Hay diferentes Digimon resistencia No eliminas la aplicacion Porque puedes guardar tus datos No eliminas la aplicacion Porque puedes guardar tus datos No eliminas la aplicacion Let's get Por cierto tengo activado un Esto de los chips Que compre En Brice Por fuego Energía bomba Muy efectiva para los ataques de fuego Con suerte haberlo matado de una Con suerte haberlo matado de una Con suerte haberlo matado de una Vamos a la Neswar Podría usar la Terra Hose Podría usar la Terra Hose Podría usar la Terra Hose Pero son de tipo fuego Así que no le daría mucho daño Así que vamos a usar el Matar primero a Gidimon F**k No le hizo daño No le hizo daño F**k Resistente F**k 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 Alerta! Alerta! Terrafall Vaya! Vaya! Eso es de suerte ya que los ataques... Este ataque era de Braithin y el otro era Braithin, así que... Son los mismos ataques de fuego. Pero fue una suerte que se hubiera destrozado con la Terrafall. Me imagino que este Extreme Braithin es el tipo Fast. Por eso no... No fue tanta complicación. Bien, hemos ganado un Digistone. Freeze Clanker. Área limpia. Mírselo juntos. Resipoint. Especial B. Y hemos ganado un Chip. Vale. Muchas gracias. ¿Dónde lo dicen aquí en Craftsy en especial? La estamina. Necesitamos 10 estamina. La estamina es una cosa que aparece arriba. Es un contador. Me lo dicen aquí. El tron le dice 36 y 45. Este contador lo dejará obviamente para que podamos... Hacer X. Lo que es. Bueno, también puede dicen. Vamos. Vamos a hacer la... La segunda. Shining... Shining Greymon. Sí. Shining Greymon B. Y es un Mega. Y es un Mega. Lo que veo son puros Digimon. De Black Sin. O Formega. De tipo de evolución. Greymon. Estos también son de fuego. Ya nos queda uno. Rune Needs Freaks. Bomba de fuego. Los ataques de Flare de Amor no hacen mucho daño. Así que este ataque sería puro ataque cuerpo a 4. Next way. Y nuevamente usaríamos a Meramon. Cerber Stryker 1. Aunque no le hacen mucho daño. Igual lo podemos rematar con otro Digimon. Ya nos quedarían dos. Cerber Metal Fire. Cerber Metal Fire. Cerber Metal Fire. Juego con Metal. Cerberшko. Cerber Metal Fire. Cerber Metal Fire. considerations средa... El anteriorbull Page. Cerber Metal Fire. Cerber Ace. Estepark nosICA muestra 3X. Me encanta este Digimon, ya con su bazooka y todo equipado, no importa el tamaño. Vale, hemos ganado 2 y 1, 3 especiales, Strong Racing, nos dimos nivel, nivel 63, bien, Frinchai, hemos ganado otro Digi Stone. Vale, se lo ha desbloqueado la tercera parte, esta usa 30 de stamina, ¿y cuál es? Es el Mega, nuevamente Shiny Greymon Belly. Este es el mismo, así que sería lo mismo, así que haríamos un rato más esto para que se llene y volveríamos.